Y yo creo que desde allí he agarrado un impulso, he agarrado una cobija que ahora nos llamamos TTTs. Antes no teníamos nombres y esto tiene que ser histórico. Este movimiento que ha sufrido fracturas quiere decir que se está enriqueciendo y que va a seguir. Mi madrina diva, que ella un poco me dijo, tú puedes, porque los demás no es que no puedan, no quieren. Para esto hay que tener amor, para esto hay que tener entrega y para esto hay que tener nostalgia. Seamos quienes seamos y vengamos de donde vengamos. Treinta y dos vidas aquí reunidas. Un país unido a través de la diversidad. Bonito camino de regreso. Y gracias por venir. ¡Bravo! Tu abuela, su abuela. Gracias, Riva. Gracias.